hola compañeros y compañeras qué tal bien muchas gracias otra vez por estar aquí aguantándome un ratito para entreteneros y enseñaros este cuchillo este cuchillo que no es mío me lo ha prestado un compañero abajo dejaré un enlace a su canal porque tiene un canal de youtube en el que habla de caravanas se llama el auto caravanista bloguero y es compañero y me dijo oye javi tengo un cuchillo ahí por si quiere hacer una revisión y allí está porque a mí revisó un cuchillo me gusta y sea mío o no y así lo vamos viendo lo vamos estudiando lo vamos comentando un cuchillo muela tanto de su línea tactical knife vale así de primera que contaros mango de plástico inyectado una funda de cuero cordura y creo que goma se ve por aquí bueno una ambulancia que ha pasado como tardita hoy y vamos poco más que decir así de primera no cambio la cámara y lo vemos mejor bien pues aquí tenemos este muela tanto un cuchillo que a priori como dice la marca muela es un de su línea tactical knife vamos a ver vamos a ver el peso que tiene vamos a ver 184 gramos ciento 80 80 gramos vamos a ver el conjunto completo que se nos va a 224 gramos bien el cuchillo vamos a dejarlo un poquito aquí aparte vamos a hablar de la funda una funda de cordura en esta parte de la funda en en la funda en cuero aunque la parte aquí central creo que es goma creo que es goma eva en la una funda que fue ganada por cada millón de venta del caos en 2019 7 7 Pero bueno, una funda con cierre por clip de botón, vamos a ver qué tal retiene el cuchillo, pues sin poner clic retiene muy muy bien y con el clip pues mejor todavía. Vemos que lleva un porto, un talit bastante ancho, no cabe un cinturón militar, si le quitan la hebilla, si sabéis, siempre la hebilla un poquito más grande. Y nada más, ya hemos visto la funda, pues la apartamos y vamos ya con el cuchillo. Cuchillo de la Casa Muela, a ver que lo veamos, en acero MOVA 440, nombre de cuchillo TANTO, como ya hemos dicho. Y es un tanto americano, ¿vale? Van a pasar todas las motos hoy por aquí. Llevo aquí una especie de dactilera para el pulgar. El agarre no me convence mucho, la empuñadura es de plástico inyectado, que la verdad que resbala, debería llevar, no sé, unos rebajes más... O no sé, un dibujito o algo, para que el grip sea mejor. Todas las manos mojadas se te escapa seguro. Un agujero para cordón friador, que nos indica tampoco llega la espiga, llegará más o menos por aquí. Calculo yo. Estos cuchillos, pues, es lo que tiene, ¿no? A ver, ah, pues, no. Mira, si nos fijamos, se ve ahí el metal. A ver si lo vemos. A ver, cojo una linterna mejor, para alumbrarlo. A ver. No sé si se aprecia. No parece ser que, vale. Llega, ah, pues mira, la espiga llega hasta aquí y le da... A ver. Tiene polvillo. Vemos ahí, ¿vale? Ahí se ve que el circulito del cordón friador envuelve... Ahí, ahí está el metal. Bien, pues llega hasta abajo. A no ser que eso sea un injerto de metal que han puesto ahí, pero no tiene pinta. Bien. A ver si con un imán... No, es que el plástico es muy gordo. Y el imán tampoco es muy potente. Bueno, vamos a ver la hoja. Vemos que es, pues, un aja tipo tanto americano, que no es el tanto japonés, que es más redondeado. Un vaciado convexo. Las tres mesas que lleva. Esto que te sirve así, de formón. ¿No? No es el cuchillo que yo me compraría. Ya como he dicho, este cuchillo me lo ha prestado un compañero. Un cuchillo que está pensado, pues, para el combate. De ahí que venga en la línea táctica, porque estas hojas son, pues, para combate. No es ni bushcraft. Supervivencia, pues... Sí, podría valerte. Podría tener un buen macheteo. Aunque no es su cometido principal. Este es un cuchillo que está pensado para lo que está pensado. Hecho eso, en falta un mejor grip. Un mejor agarre. No, las líneas del cuchillo, esta punta hacia arriba, tampoco sería lo adecuado por un cuchillo de combate. No, bueno, el que sepa... Tú, cuando vas a puñalas, sabes, la mano siempre va a tender a tirar hacia arriba. No, entonces debería de tener una ligera curvatura hacia abajo. Más sería así que así. Pero bueno. El tanto lleva muchos años. Son cuchillos que han usado los samuráis. Y aunque no con estas líneas, como hemos dicho, ¿no? Serían más redondeadas, más... Pero bueno, el tanto americano este, pues, está resultón. Para el que le gusta esta línea de cuchillo, está estupendo. Y mola, pues, ya sabemos que es una marca muy, muy buena. Vamos a ver las medidas. Que me enrollo. Ya hemos visto el peso. Vamos a ver las medidas que tiene este cuchillo. Son 32 y medio de tamaño total. Una hoja de 19, con un recazo aquí. Un filo útil de 18, que será un poquito más, ¿no? Por la hoja. Aquí son unos dos centímetros y medio. 18, unos 21, ¿no? Total de filo. Tiene más cosas que decir de él. El grosor de la hoja. Vamos a verlo. Tiene un buen grosor. Vamos a ver. Pues, ahí lo veis. 5 milímetros. 4 y medio, diría yo. 4 y medio, 5. En su parte más ancha. Sí. 4 y medio. 5. Yo diría que 5. A ver si me compro ya un de estos digital. Que es más preciso. Y nada más. Dejaré algún enlace abajo. Por si estáis interesados en él. Que yo, la verdad que... Al que le guste este tipo de cuchillo, pues mira. Este recazo yo lo haría un poquito más. Porque a mí no me cae verde, ¿eh? Es más peligrosillo aquí. Tiene el filo. Vamos a quedar corta. A ver si tengo por aquí algunas hojillas. Esta hojita que tengo por aquí. Vamos a ver. Uf, mérate. Ahora sí. Bueno, corta muy bien. Se ve que mi compañero lo ha usado muy poquito. Y la verdad que me gustaría ver, no solamente el de mi compi, sino el de más compañero. A ver si hablo con ellos y vemos qué tipo de cuchillos llevan ellos al campo, ¿vale? O el cuchillo, navaja. Y así vemos que usa un soldado de infantería marina. Qué presupuesto manejan para esto de los filos y los cuchillos. Y yo creo que será bastante interesante. Ya le da la cámara a la cámara. Un viaje. Y nada más. Vamos a cambiar el ángulo y seguimos hablando. Bueno, pues ya hemos visto este cuchillín. Bueno, cuchillín no, cuchillazo porque es grande de gojones. Es un cuchillo grande, potente. Y esas cositas, ¿no? Que le he visto. Mis impresiones finales. Pues eso, le falta un poquito más de grip. Se resbala un poquito. Bueno, ya veis que se resbala bastante. Esto, o lo hubieses puesto más hasta aquí. O un poquito más. Para poder meter de hillo. Porque no... Para un trabajo fino. Pero aunque este cuchillo no está pensado para eso. Se queda el filo muy lejos de lo que es la guarda. La guarda... La guarda, uy, la guardia. La guarda escasita. Aunque bueno, hace más o menos su trabajo. Hacia atrás yo también lo hubiese levantado un poquito más. Bueno, sabéis, las cositas que uno cuando ya la tiene en la mano... Pues eso, el plástico inyectado no me termina de convencer. Perfiere una micarta o algo así. ¿Qué os digo? Es un cuchillo que yo la verdad que no me compraría. Para el que le guste este tipo de cuchillo, pues está muy bien. Eso lo puede usar así un poquito de cincera, a lo mejor. Macheteo, pues esto pegará sus viajecitos buenos. Porque claro, es largo, tiene una buena hoja. El tipo de vaciado... Pues que estos cuchillos están pensados para los que están pensados, ¿no? Que son para pinchar, cortar y no precisamente madera. Las líneas, pues son muy americanas. Tanto americanos, como hemos dicho. Una punta bastante gruesa. Bueno, pues... Yo, la verdad, no... Y mira que muela, una marca que me gusta. Pero... Le veo esas cosillas, ¿no? Y además, ya sabéis que yo el táctico no... Lo veo más como para vender. Que para... Que para lo que. Cuchillo muela. Línea tactical knife. Cuchillo tanto, que yo he puesto tanto, americano. Porque el tanto ya sabemos que es un poquito más redondeado. No es el tanto japonés auténtico. Que es el americano. Y... Poco más. Añadir a ello, pues... Lo principal y más importante, que me lo ha prestado un amigo, me lo ha prestado un compañero. Me gustaría ver más cuchillos de compañero, cuchillos navajas, lo que llevan ellos. Y hablaré a ver si se animan a prestarme las cosas y las vamos viendo, ¿no? Pa' ver qué presupuesto manejamos. Porque hay gente que no... Dice, pues yo me compro una... Alba Inox. Porque no me quiero gastar nada. No me apetece. O a gente como yo, que está muy loco. Joder, como está hoy el herdía, ¿no? Hasta las dos y media de la tarde y... No paran de pasacoshe. Irse a comer por ahí, a tomarse una cervecita. Vaya tela. En fin, Serafín. La verdad que... Hombre, el cuchillo está bien hecho. Esos ligeros fallitos... Bueno, no fallo. Opinión mía, ¿no? Que yo hubiese cambiado y poco más. Así que ya sabéis. Muchas gracias por haber visto el vídeo. El enlace a Instagram, por aquí, como siempre. Veis las fotitos que voy subiendo. Últimamente estoy subiendo un poquito. Pero bueno, tampoco me apetece. Suscríbete si no estás suscrito. Activa la campanita. Comparte el vídeo, se lo manda a tu cuñado. A tu amigo, yo que sé, a tu abuela, si quieres. Y nada más, compañeros y compañeras. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!